¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres bailar, oye esta rumba que te gustará Si tú quieres marcha, si quieres bailar, oye esta rumba que te gustará Déjate de rollo si toma una cerveza, y verás que pronto se te olvidan las penas Déjate de rollo si toma una cerveza, y verás que pronto se te olvidan las penas Y sé que la gente desde por final, y yo me emborracho para vacilar Me gusta provocar, me gusta cantar, a la chica guapa que sabe bailar Déjate de rollo si toma una cerveza, y verás que pronto se te olvidan las penas Déjate de rollo si toma una cerveza, y verás que pronto se te olvidan las penas Déjate de rollo si toma una cerveza, y verás que pronto se te olvidan las penas Cintura cinturas Ponte a bailar, ponte a bailar Déjate de rollo si toma una cerveza y verás que pronto se te olvida la pena Déjate de rollo si toma una cerveza y verás que pronto se te olvida la pena Gracias por ver el video